Lloraba por su hipotecha, si de pedia clemencia, que era por su familia ayer Y él solo lloraba, sabía que no esperaba Si en su casa su mujer lejos no había nada, el dinero le faltaba Policía Chacal, Policía Chacal, Policía Chacal La banda, vamos a hacer un corito bien bonito para la Ciudad de México, verdad de Dios Bueno, ya le sigo diciendo Distrito Federal, para mí no ha cambiado absolutamente nada Rosa Vamos a regalarle un saludito a la Autoridad de México, se vale sí o no Rosa Para esos güeyes que guardan en orden público Yo voy a decir el Policía Chacal y tú me vas a regalar tu chiflido a son de mentada de madre ¿Te parece? Y dice así Policía Chacal Policía Chacal Policía Chacal Se tiene que escuchar con más huevo raza, dice Policía Chacal Policía Chacal Policía Chacal La patria no se vende ni se regala, carna, ni se traiciona ¿Estás consciente de eso? Gracias Número dos y la más importante ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Si por las calles pasados Pude estar hoy decenas tan triste La injusticia de una bestia humana Que con su arma no me lo dejaba Su policía le estaba pintando a ese gomio como un travesía Su dinero que con tanto trabajo había ganado 100 días de su vida Y eso no me da Por su empresa Y de fe ya tenés Con su familia Y eso no te olaba Caña que no te olaba En su casa no creeré Con su mamá Que ni querés me faltaba A las personas quisimos ayudar Pero no tengo que paso metido Más al suelo se había llegado ya Y ahora solo se echaban a un lado Un deformado no escuchaba nada Aparece estar un sesonado No se dio cuenta que de un franchazo La verdad la había arrebatado Aquel obrero quedó tirado Con la mirada hacia el cielo Un objeto de horror inmenso Su casa solo se había quedado Y ahora ahora solo Ahora voy o dolor en todo lugar Será que policía chacar Carrecer un poco de soparso y cantar Policía chacar Policía chacar Policía chacar Y ahora solo ahora Por su entusias Su referencia Por su familia Y el sol no duraba Cambia que lo esperaba Yo chacaba que dejo caminar Y el sol me encantaba Policía chacar No como es el solmón Con la mirada Mesmero que lo esperaba Es lo river en todo lugar ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!